¡Robó, robó y luego mató! El asesinato del vigilante de un minimark de San Martín de Porres fue el último eslabón de una cadena de delitos ocurrida en el negocio durante todo el miércoles pasado. El primer acto se dio en la mañana cuando el ladrón ingresó al local para robar artículos de limpieza que camufló entre sus prendas. Todo delante de la gente de seguridad que horas después perdería la vida. Por la noche el tendero asesino volvería por más, pero esta vez el vigilante César Vázquez Santos no estaba dispuesto a dejarlo escapar, por lo que siguió tras su salida del minimarket e incluso realizó disparos al aire. Iniciaron las dos cuadras de persecución aquí en la avenida Huandoy. Es en este punto donde el delincuente es interceptado por un delivery que le increpa exactamente de por qué ha estado robando, según mencionan los testigos. Posteriormente llega el vigilante, siguen corriendo, luego llegan a este punto para forcejear donde finalmente se dan los disparos y termina asesinado la víctima. Según testigos, el ladrón sería un ciudadano venezolano, vendedor de caramelos en la zona. Pido justicia que lo puedan atrapar porque mi papá hasta el último defendió o fue en contra de la delincuencia. Ahora la familia pide la captura inmediata del sujeto y que la empresa que contrató a César Vázquez Santos, quien llevaba 25 años siendo vigilante, asuma los gastos de ese pelio. ¡Gracias! ¡Gracias!